porque va a ser muy interesante y el otro día en Clubhouse tuve 50 personas con este tema y ahora no se juntan mucha gente no bueno ahí perfecto ya casi estamos bueno vamos en 3 2 1 aire buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sintonices cambio de vida sos bienvenido estamos en vivo 11.03 de la mañana en la ciudad autónoma de Buenos Aires pero estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantra.fm.com.ar mantra.fm también es la aplicación para todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de mantra.fm facebook, instagram, twitter, twitch el canal de youtube de mantra.fm y el canal de telegram así que bueno estamos en todos lados y queremos llegar con con nuestro mensaje a donde más se pueda así que lo hacemos así y estamos repartidos en todas las redes bueno hoy tenemos una invitada estamos en esta semanaza de cambio de vida que tenemos prácticamente todas celebridades ella es argentina pero ha triunfado en Miami tiene más de 20 libros todos bestsellers tiene talleres online es coach certificada y bueno siempre nos trae temas que nos propone repensar un montón de cosas hoy nos va a hablar de liberación ancestral tal vez será de sacarnos de encima todos los antepasados a los que le echamos la culpa de todo lo que no nos va bien bueno le damos la bienvenida a Mabel y Am ¿cómo estás Mabel? encantado de que estés acá otra vez yo feliz cada vez que estoy aquí contigo estoy absolutamente feliz o sea pase lo que pase en el externo muchas gracias últimamente te han reconocido por distintas circunstancias si querés comentar has recibido premios reconocimientos contame un poquito bueno los premios los vengo recibiendo desde hace toda mi carrera pero este año tuve un premio muy interesante que fue por una revista porque acá en general las revistas te premian ¿no cierto? y es una revista que es sobre impactando vidas y mujeres impactando vidas y bueno recibí un premio a la mujer más grata o con más gratitud y bueno hace más o menos un año y medio también recibí del Miami Dead Country un diploma de gratitud por mi servicio a la comunidad y en este caso también así que bueno hay un montón de cosas pero me aburro un poquito hablar de mí no pero tuviste una entrevista hace poco también en televisión bueno ¿tú dices la de Jaime Bailey? sí sí no sé esa entrevista fue hace varios años lo que pasa que la posteé en mi Facebook como TVT y bueno fue muy interesante porque hablé de mi libro I love you and I want en inglés yo te amo y ahora qué en español con él y tuve una entrevista muy curiosa porque tú sabes cómo es a él que le gusta ¿no? hurgar sí sí como burlarse un poco de las personas y conmigo no caí en ninguna de sus trampitas y realmente me felicitó a lo último cuando terminamos el show me felicitó y me dijo que tenía muy buen humor que era una persona de muy buen humor y la verdad que sí yo soy cuando yo me corro de mi mundo espiritual y de mi profesionalidad hago videitos muy cómicos que solo se lo paso a mis amigos y a mis familiares porque soy una persona bueno, estudié teatro de los 14 años entonces hice una obra de teatro mía escrita en Miami que se hizo que se realizó digamos por mí misma también la escribí la actué en Teatro Ochoca en Miami que se llamaba Desde el cielo con un mensaje espiritual pero cuando pero yo hacía medio de payasa en la obra era como una tipa súper espiritual y feliz y toda exagerada o sea porque estaba en el cielo así que muy liviana muy feliz muy es que el teatro te libera para hacer cualquier cosa vos podés ser una científica que está todo el día en un laboratorio pero estudiás teatro y te abrís la cabeza a todo un mundo desconocido y todo en teatro todo es posible todo tenés que decir que sí ¿no? claro pero aparte con los videitos de Instagram que hay ahora tan cómicos yo hago videitos pero no los publico porque la gente me dice pero publicarlos ¿cuál es el problema? porque por ejemplo escapando de la policía que hay algunos o con Spider que me lleva y me rescata ¿viste? entonces empiezo a hablar de la Argentina y de que me tienen que rescatar cuando vaya a la Argentina y cosas así muy chistosas que solamente los argentinos se entienden y se matan porque estoy llegando el 18 de octubre con Spider y mando ese tipo de cosas y después me lo encuentro a Spider de verdad voy a la feria holística y hago un Spider y hago un video con el Spider y se lo mando a mi familia mi familia no son serios pero son son estructurados digamos ¿no es cierto? hablando de la creación ancestral y mis sobrinos también son un poquito estructurados por la edad que tienen o sea son muy simpáticos todo pero ¿viste? uno es músico la otra es psicóloga la otra es diseñadora o sea son muy ¿no? muy estructuraditos claro yo llego y digo cuando llegó la alegría familiar porque empezó a ser triste y aparte que como los pongo tan felices que digo el café está quemado y ellos se matan de risa o sea cualquier cosa que digan se rían y realmente yo creo que esa es la función de la vida porque ser una persona espiritual ser una persona que ayuda a los demás y que no tenga humor para ser feliz a los demás que no tenga humor para ser feliz ella misma ¿no es cierto? yo me encuentro riéndome sola un montón de veces que por suerte siempre ando con el headphone porque la gente debe pensar que me estoy riendo con alguien pero me río sola de cosas que pienso porque eso sí hice justamente que lo vamos a hablar otro día en Instagram hice una serie de yo con mi cara de cartoon y porque creo que ahora las personas somos cartoons Alberto ¿por qué? bueno primero y principal que está de moda empezó a estar de moda en Metaverso el avatar ¿no? donde todos hacen su avatar y ponen el avatar y hablan como el avatar y desde el avatar ya eso te demuestra que estamos robotizándonos segundo todo lo que hace uno lo copia el otro si te dedicas a maquillaje todo el mundo se maquilla igual en las redes te dedicas a espiritualidad todo el mundo lo mismo te dedicas o sea es como un cartoon si si todos quieren igualarse todos no pueden imitar a los Simpsons porque son demasiado geniales para imitarlos pero digamos es todo es todo un copy and paste o sea es todo muy 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 lo que yo veo es todo muy similar no hay creatividad propia nadie se quiere diferenciar somos todos iguales somos todos así y además yo hago un curso que se llama marketing con tu alma que si un día lo quieres lo hablamos también aquí claro claro que sí porque es un curso para influencers para escritores para personas como tú que ya están conectados en el público pero no tienen un método o no tienen una personalidad o su alma no está comunicándose correctamente y yo creo que es eso lo que le da tanta risa o felicidad a mis sobrinos y a mi familia y se me da tanta risa conmigo porque transmito con el alma hasta cuando estoy durmiendo claro yo veo divertirte vos te divertís todo el tiempo y decís que censuras mucho de lo que haces pero yo igual te veo en las redes divirtiéndote con tus amigas celebraste tu cumpleaños como un mes entero te vi en distintas reuniones celebrando y festejando y tu vida es una celebración ¿no? exactamente por lo que yo veo y realmente es parte del secreto de estar bien lo que siempre dicen este es sonreír todo el tiempo y estar bien pero no sonreír por sonreír sino tratar de estar bien de al menos un rato divertirte en algo que te ponga bien porque el hecho de estar contento feliz y bien después podés solucionar cualquier catástrofe que pueda pasar porque nadie está este exento nos puede llegar a pasar algo pero yo estaba el día del huracán yo nunca jamás voy afuera a una cafetería a tomar un café jamás siempre voy adentro porque hace tanto calor en Miami que afuera te derretís aunque estemos en otoño y me quedé afuera porque había tanta gente adentro de la cafetería donde yo fui y empezó a llover pero no empezó a llover en Miami se cae literalmente el mundo y estaba pasando el huracán por acá también un poco y yo ni despreocupadísima total el agua venía como olas por abajo y por arriba y yo estaba con los pies viste matándome de risa arriba de la mesa casi y la gente toda cada vez que llovía venía el agua y cada vez que llovía y yo muerta de risa le decía a una persona no pasa nada cuando vas al mar te metes adentro y estamos en Miami y la mujer esta se mataba de risa el tipo con el que estaba súper serio y yo cada vez que venía el agua jajaja y vos me decís premios y la empleada que me atendió la chica que me atendió la cafetería pobre iba con el paraguas venía y toda la lluvia y todas las cosas me regaló su paraguas porque me dijo ay honey you have to go o sea me adora de estar ahí me regaló el paraguas y me fui gracias al paraguas a mi casa estaba todavía en la cafetería o sea esos son premios para mí y luego me la encuentro caminando y me decía hi hi porque no se acordaba mi nombre y estaba re feliz me abrace y le digo usted me regaló el paraguas se lo conté a todo el mundo no sabe porque se lo conté saqué foto del paraguas entonces uno dice me regaló un premio sí tengo un montón de premios tengo premios a best seller autor que estuve en una estuve en un triángulo que ahora no me sale la palabra como es con con este genio que no me sale en este momento una terna querías decir una terna en una terna con chopra no me salía esa palabra porque esa es la otra con chopra y gané el premio al best seller autor no es cierto el mejor libro de autoayuda o sea te puedo contar un montón de cosas que me sucedió ni manifesté en mi vida pero ese paraguas que algunos dicen pero qué tontería le saqué una foto y se lo mandé a mi familia porque me lo mandé a mis amigos del colegio que hace 50 años que todavía nos hablamos y le dije a mí me da felicidad porque era lo único lo único que necesitabas en ese momento era un paraguas lo demás no te servía aunque te hubieran regalado un Roll Royce no o sea porque no podían ni llegar porque era una lluvia que los zapatos bueno un desastre quedaron porque eran 3, 4 a 10 centímetros de altura del agua caminando por la calle entonces esas son las cosas que a mí me hacen feliz y tienen que ver muchísimo Alberto con todo el trabajo de liberación emocional que hago con las personas y que vengo haciendo conmigo misma un montón y la gente habla mucho del perdón pero no tiene idea de lo que está hablando perdonen aquellos que hablan del perdón y que yo me meta en este lío no hay nada que perdonar a nadie porque nadie uno no está en el nivel nunca de ser humano para perdonar al prójimo lo que hay que hacer es perdonarse a uno mismo que atrajo a su vida o manifestó en su vida a una persona o que manifestó algo que a mí me generó un problema entonces yo soy responsable de cualquier cosa que me hace alguien llámese padre madre abuelito tío y después vamos a hablar de la liberación ancestral o sea yo soy la que me lo hice a mí misma entonces yo no tengo a nadie que perdonar yo tengo que entender que yo manifesté esta situación y yo tengo que cambiarla aunque sea un tema que no tenga nada que ver conmigo que sea un tema de la pandemia yo manifesté la pandemia todo lo que hemos atraído a nuestra vida nosotros mismos tenemos que sacarlo digamos tenemos que claro pero también nosotros mismos somos lo que hicimos eso para nosotros entonces a quién hay que perdonar hay que perdonarnos a nosotros de habernos equivocado de habernos torturado de habernos engañado porque cuando alguien nos engaña un aparejo quien sea nos engaña porque lo permitimos todos sabemos cuando nos engañan todos no hay persona que no lo sepa entonces qué es lo que está pasando lo que está pasando es que tenemos esta idea de que hay que perdonar a los padres padre te perdono y hago todo un ritual del perdón no señor tú no eres quien para perdonar a nadie tú tienes que empezar a pensar qué hiciste tú antes para generar eso yo el otro día me olvido lo que pasa que para nosotros es mucho más fácil echarle la culpa al que sea a la pandemia al otro y no mirarnos al espejo eso nos cuesta bastante que es mucho más fácil enjuiciar a todo el mundo pero no yo soy la víctima es que Caliún decía que tenemos una sombra y esa sombra oscurece nuestra vida porque no la queremos enfrentar el otro día me olvidé yo tengo en mi teléfono mis llaves y mis identificaciones mi tarjeta de crédito todo junto con el teléfono atado voy a cerrar la puerta y digo ay la cierro qué tenía que hacer y se me viene una persona por el pasillo que no conocía y cerraste la puerta y dejaste la llave adentro dejé todo porque no es que dejé la llave dejé el teléfono la llave, el celular los documentos pero por qué lo hice porque tuve un pensamiento negativo en ese momento yo chequeo siempre si tengo mi teléfono porque lo necesito como todos para vivir y caminar y lo que sea llamar un Uber o lo que sea necesito mi teléfono y me olvidé todo y era un día feriado que en Estados Unidos para que sea feriado no se tiene que verse al mundo era un feriado no podía llamar al administrador del edificio no tenía el teléfono de nadie entonces empezaron a ocurrir cosas y resolví el problema en dos horas pero toda esa creatividad que me mandé para resolver el problema fue por un segundo un segundo de pensamiento negativo y esto yo porque soy una persona que estoy todo el tiempo conectada y pensando a ver qué estoy pensando para que algo me pase mal ¿no es cierto? y cuando uno se hace responsable tiene que hacer mucho trabajo interno tiene que estar muy pendiente de lo que uno piensa tiene que estar muy pendiente de lo que uno sienta y es muy aburrido es mucho más divertido inventar todo un contenido de Netflix con dos historias no sabés lo que me hicieron se pusieron todos de acuerdo para perjudicarme a mí a mí viste yo que los ayudé que les di esto lo otro lo otro lo otro telenovelas interminables telenovelas con capítulos segunda, tercera y cuarta temporada unas 20 temporadas del mismo tema que aparte a la gente le gusta claro yo el otro día estaba hablando con una amiga que tiene un problema muy grave y todos le preguntaban ¿qué te pasó? ¿por qué te pasó? ¿y cómo te pasó? y yo le decía sabés que lo que te está pasando es un tema tuyo ¿no? así hablando bajito sabés que lo que está pasándote es una ansiedad y una angustia muy grande que estás negando ¿no es cierto? y me miraba entonces me interrumpió a las otras ¿cómo me decís eso? no, claro lo que vos tenés que hacer es esto le decía el otro lo que vos tenés que hacer es aquello y le llenaron la cabeza así y ella está en una situación grave y me miró y me dijo yo sé que es todo desde mí lo que está pasando bueno ahí ya hay un camino para poder crecer con esa persona pero si empiezan no porque fue el marido porque el marido le hace de todo porque fue esto y fue esta decisión y fue aquello no es una emoción atrapada de una angustia profunda de una melancolía profunda que le sigue generando cosas en su vida cada vez peor y yo si tengo una depresión profunda una angustia profunda voy a generar situaciones de angustia me decían en el whatsapp cuando yo mandaba la foto la foto del paraguas que bien que lo tomás me decían mi grupo de amigos claro y como lo voy a o sea no me cabe tomarlo de otra manera no me doy permiso a mí tener un minuto de mi vida tan valiosa ¿no es cierto? en pena en angustia no me lo doy el permiso porque calculo que hice todo un trabajo para estar bien conmigo misma ¿no es cierto? entonces no me lo permito y me río de mí misma todo el tiempo porque no me permito esa emoción cuando aparece la emoción la acepto la dejo ir pero sigo con mi estado de celebración porque para eso estoy viva lo que estaba pasando en ese momento Mabel era en algunas partes era una tragedia y para vos fue bueno chapotear en el agua y realmente estuviste saliste de eso entonces aparte digamos ¿cuál es la situación? es el drama que uno le pone entiendo que yo viví huracanes y son tremendos pero pasé de no entender lo que era un huracán y meterme en el closet literal a mirar por la ventana cómo va el viento porque fui pasando por distintos estadios hasta que conocí lo que realmente era un huracán y sentí que que mi que mi edificio se mueve así Alberto ¿eh? claro pero ¿qué podemos hacer? y esto lo aprendí tanto de los americanos porque en Estados Unidos la gente sufre las cosas los fenómenos meteorológicos más extraños desde desde huracanes a terremotos a todo sucede aquí y cómo las personas se van adaptando a esos problemas meteorológicos y cómo los van aceptando y cómo no se van victimizando ahora viene la temporada de huracanes ¿no? así octubre noviembre que siempre hay cantidades noviembre termina pero septiembre y octubre son las más complicadas claro yo voy a estar en Argentina a mediados de octubre pero bueno bueno te cuento un poquitito el tema de liberación ancestral nosotros nos vamos a charlar y vamos a hablar de vamos a arreglar el mundo seguramente la liberación ancestral es una técnica que no digo que yo creé pero que yo sumé a distintas técnicas de familia de técnicas familiares sistemáticas que vienen de distintas culturas y genios que han inventado ¿no es cierto? el sistema de de conexión familiar ¿no es cierto? y también de ese sistema que 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 son sistemas familiar terapia sistémica se llama se creó la constelación de esos sistemas de terapias ¿qué pasa con la constelación? y otra vez voy a entrar en revolucionaria con todas las cosas que yo digo y hago y no quiero entrar en en contradicción en debate pero muchas veces las cosas se ponen de moda y se hace una película como el otro yo ¿no es cierto? sí, sí, sí suceso es lo máximo eso es lo máximo a diferencia de lo máximo y a diferencia de todo como astróloga yo atendí personas que vinieron en crisis porque un astrólogo le dijo que se va a morir y tuve que cambiarle y modificarle esa idea o que el esposo se iba a morir o sea cosas que la gente dice como astrólogos que uno dice pero que lo mate en la hoguera realmente o sea ¿cómo le va a decir eso a la gente? bueno hay personas que en las constelaciones el constelador le dijo eso te pasa porque tu hermano te violó esa persona no estaba preparada para escuchar eso se pelea con toda la familia y se va del país está viviendo ahora Estados Unidos yo la conocí cuando cuando yo empecé a hablar de la liberación ancestral ella me conectó porque eso es lo que le está pasando y ahora se fue con el marido a Estados Unidos y el marido no se adapta y la dejó sola y decís no pero ella buscó esa situación ella buscó ese momento sí puede ser pero cuando una persona va a hacer una constelación y hacer todo un trabajo y ese trabajo es especulativo porque ella no recuerda la violación no es lo mismo que yo tenga un problema y venga a consulta en forma completamente personal y haga lo que yo hago con mi trabajo yo hago un trabajo de hipnosis que la vuelvo a las personas a la vida anterior y perdón a la vida anterior no a la vida pasada no a la vida pasada a su niñez no es cierto me digo que a su niñez y muchas veces recuerdan abusos y violaciones en ese momento esa persona está en un cuadro totalmente protegido conmigo no se entera nadie está sola conmigo y ve esa situación y si estaba preparada a ese abuso tan tremendo a esa violación tan tremenda estaba preparada para verlo pero yo voy a constelaciones para constelar no sé qué cosa y viene el terapeuta porque a tal persona porque hacen una represión grupal le pasó tal otra que te diga tu hermano te violó y ella no lo recuerda claro pero esa información la única que la tiene es ella es un tema rarísimo esto de que un terapeuta diga algo pero es lo que hacen en general en las constelaciones si escuchan esto muchísima gente se va a enojar conmigo pero a mí no me importa porque es lo que estoy diciendo es lo que yo vi yo también constelé por curiosidad porque hago todo la mayoría de las cosas hago por curiosidad el día que me muera también voy a ser por curiosa desde muy pequeña que es mi característica por eso aprendí tantas cosas en mi vida de curiosa hice constelación individual hice constelación grupal hice constelación de todo tipo y a mí personalmente ir a constelar y estar mirando como constelan los demás y yo ser una parte de la vida del otro y siempre me toca ser los hijos abortivos para cuerpo de cualquiera siempre resulta mira esa se cae no sé por qué porque abortaste o sea todas esas interpretaciones yo llegué a la conclusión que para mí eso no sirve y ya vengo hace 7 u 8 años haciendo la técnica de liberación ancestral que en un nivel es muy parecida a la constelación pero es interna no trasciende a otra persona que no seas vos y el consultante pero aparte la puedo hacer en grupo pero también la hago interna o sea las personas las dirijo a conectar con su padre y madre con sus abuelos paternos y maternos con sus bisabuelos paternos y maternos con sus tatas y los voy siguiendo llevando hasta la cuarta quinta generación dependiendo el nivel grupal y el nivel de conexión de las personas y van descubriendo qué les dejó sus ancestros y qué tienen que aprender de eso que les dejó yo quedé muy en shock cuando hice mi primera liberación ancestral hace miles de años donde empecé a aprender esta técnica la hice con determinadas personas diferentes a las que yo llegué porque siempre saco lo mejor de cada cosa y descubrí que tenía personas de la raza negra en mis ancestros en la séptima generación y es muy posible porque eran de Egipto mi abuelo venía de Palestina y mi abuela de Siria y es muy posible que yo haya tenido Palestina que habla de Israel que es muy posible que no era Israel cuando mi abuelo vino fue a la Argentina inmigrando entonces es muy posible que yo tenga ancestros egipcios por eso tengo esta fascinación de la astrología desde que nací porque en mi familia abuelos abuelas y todos los mis padres y todo nada que ver comerciantes personas muy concretas prácticas como es mi familia así que no o sea vengo con esto de los 12 años trabajando en mi mundo espiritual y tengo una fascinación por los dioses hindúes por los dioses egipcios y desde muy pequeña y es muy posible que mis ancestros hayan venido de esa zona y eso lo descubrí trabajando con mi liberación ancestral pero lo vi yo conmigo misma no lo vio nadie y por otro lado hay una herramienta que es la interpretación que para mí es muy peligrosa y cuando se hace con una persona que ni conoces solamente para demostrar tu capacidad porque alguien que le dice tu hermano te violó y ella no tiene un solo recuerdo es porque está interpretando un símbolo una idea o algo que le viene a la cabeza a esa persona entonces momentito cuida a esa alma que tenés enfrente yo cuando hago una carta natal o cuando atiendo a alguien como terapeuta me cuido de cada palabra que digo porque estoy realmente enfrente de un alma con una apertura hacia mí que me contrata para que le haga una carta natal un mapa natal y está totalmente alerta a lo que le voy a decir está abierta en ese momento a lo que yo le voy a decir entonces tengo que tener un cuidado como quien toca una rosa para que no se desarme la rosa bueno por eso la liberación ancestral tiene un resultado en una sesión donde las personas entienden por qué esa esa rama materna paterna fue así eligieron a esos familiares eligieron a esa energía familiar y que aprendieron mi abuela paterna y mi abuelo paterno mi abuela no sabía leer y mi abuelo no sé si sabía leer porque era una persona completamente introvertido no hablaba con casi nadie y él me venía de flores a buscar a mí a la provincia donde yo vivía al colegio a veces y creo que era con las dos o tres personas en el mundo que hablaba era conmigo que era chiquitita tenía ocho años y mi papá no sé porque era como su favorito no saber lo que pensaba él nadie sabe lo que pensaba porque casi no hablaba tenía características autistas digamos y mi abuela era súper tierna y cariñosa y amorosa pero era una persona que no tenía cultura ¿no es cierto? pero era divina y entonces cuando hago la liberación ancestral y veo que me dejaron mis abuelos paternos me dejaron un caos pero ¿qué es lo que yo tenía que aprender de ese caos? lo que yo tenía que aprender era una estructura pero no una estructura de ser estructurado una estructura psíquica para no perder y para ganar salud mental y para ayudar a guiar a la mejor salud mental y no siempre la mejor salud mental va por lo psicológico muchas veces va por el camino espiritual porque trasciendo mi ego si yo no trasciendo mi ego no resuelvo los problemas Alberto porque ya lo dijo Einstein no podés resolver un problema en el mismo nivel que se creó y el ego está inventado y está programado en nuestro interior para crear y resolver problemas más en tu historia Mabel que vos desde muy chica tuviste que prácticamente cuidar a tu madre que siempre había que internarla y vivías como adulta siendo una niña ¿no? claro y otra persona se hubiera victimizado hubiera dicho bueno yo tuve que vivir así y quedé en eso y vos trascendiste todo eso y diste vuelta a todo y hoy estás donde estás y eso también es como el tema del paraguas ¿no es cierto? yo a mi mamá la vivo ahora después de todas las terapias que hice desde que me acuerdo a los 15 6 años pasando por el psicoanálisis siguiendo por otras cosas cuando mi padre se murió yo fui a una terapeuta gestáltica entré por la puerta y le dije vengo a hacer terapia yo ya sé que estaba de alta de otros terapeutas y todo vengo a hacer terapia de nuevo porque mi mamá me va a matar decía yo se murió mi papá y la que sigo soy yo decía yo entonces yo siempre tomé el vínculo con mi madre como un regalo como en la tormenta me regaló un paraguas y me agarré de ese paraguas me mojé un montón pero me agarré de ese paraguas para protegerme a mí misma y esa 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 forma de mentalidad me llevó a la salud completa tener 66 años y que todo el mundo nadie te los dé en serio y tener una madre que cuando falleció tenía 65 años y parecía 90 mi mamá entonces me llevó a toda la vida a cuidarme a toda la vida a cuidarme físicamente a buscar la salud física a buscar la salud mental a buscar la salud por ver el caos de la familia de mi padre por ver todo el abandono y la tristeza que heredé de la familia de mi madre ¿no es cierto? una melancolía profunda que fui liberando y viendo que tengo que aprender de una melancolía profunda si no es la felicidad ¿no es cierto? entonces solamente liberándonos de lo que tenemos de lo que tomamos de nuestra familia y de lo que aprendimos para liberarlo es cuando uno se hace cargo y al final de la sesión de liberación ancestral lo que hago es casar a las personas con su verdadero ser que no es el otro yo quiero aclarar bien ya el otro yo ya me suena como esquizofrénico es el verdadero ser es el ser el yo gigante que todos tenemos y lo que hago es que la persona rodeada de sus ancestros se case con su ser superior pero para eso si yo me tengo que casar con alguien ¿no es cierto? ahora no se usa más casarse pero bueno los chicos se van de la casa pero digamos para irse de la casa tengo que dejar a mis padres e irme a la casa con alguien más ¿no es cierto? bueno ese alguien más es mi ser superior porque si yo no me caso conmigo misma no puedo estar con nadie entonces dejo atrás a todos mis familiares dejo atrás a mis ancestros les agradezco la vida que me dieron les agradezco el caos que me dieron les agradezco la melancolía que me dieron pero ya no los necesito más y menos para no ser responsable de mi propia existencia elegida por mí en esta vida elegido a mis padres en esta vida elegido a mis ancestros en esta vida ¿y todo eso lo haces en una sesión nada más? todo eso lo hago en una sesión mira yo en una sesión hago otra cosa que luego que es muy importante que es la idea del padre y la madre interna yo genero en la persona un padre y una madre a su estatura a su semejanza como ella quisiera tener un padre y una madre en su interior y en una sesión la persona vuelve hay gente que no me alcanza pero la mayoría lo hago vuelve con su madre interna a sanar cosas de los dos años a nuestros días en una sesión ¿por qué tan rápido? porque no voy a la historia ¿qué es lo que tarda tiempo Alberto? ¿qué es lo que tarda tiempo? contar saber lo que me pasó de esto de esto de esto de esto el contenido no es la esencia el contenido es contenido y nos enamoramos del contenido sí perfecto contamos yo yo hablo con alguien el otro día sí porque me dijo mi psicóloga no sé qué cosa le digo ¿cuántos años hace que estás con tu psicóloga? 14 ok ok le digo la tierra dominada casi me mata claro porque o sea ¿qué le está dando esa psicóloga? contenido y la psicóloga ¿qué está haciendo? escuchando su contenido pero a ella yo la veo igual que hace 15 años o sea por eso le dije la tierra dominada y habría que ver si la escuchas a la psicóloga ¿me entendés lo que te digo? sí el contenido no me interesa la persona me dice me pasó esto ok y dónde lo sentís en qué parte de tu cuerpo sentís que tu papá engañó a tu mamá en mi pecho ¿qué sentimiento es? decepción ok tu madre interna te va a abrazar te va a decir determinadas cosas va a hacer determinadas cosas que es largo de explicar ahora y esa persona me dice ¿y qué sentís? se liberó mi decepción ¿perdonó al padre? no se perdonó a ella misma sin que yo le diga perdonarse porque la palabra perdonarse igual que la palabra hay palabras que yo no acepto una es perdonar y otra es merecer son dos palabras que yo me friquea como dicen acá ¿no? porque merecer ¿qué es merecer? yo merezco todo o sea yo a mí todo me pertenece yo soy el universo y vos sos el universo y todos somos el universo ¿qué significa merecer? merecer viene de una idea cristiana judía religiosa que Dios te merece que el otro se merece no matar al padre y no me acuerdo de la historia de la Biblia al hijo perdón lo perdona a Dios y no mata al hijo que no me acuerdo cuál de los profetas era en este momento pero lo que porque no me importa el contenido pero lo que voy es eso de merecer yo merezco yo merezco y repite la afirmación yo merezco yo no tengo nada que merecer yo soy lo que pasa porque sos vos Mabel que realmente tenés todo un trabajo hecho pero hay gente que realmente le pasa esto de que es como una hoja en la tormenta viste que va de acá para allá y no sabe quién es y no sabe dónde está y vos le hablas de merecer y dices sí yo merezco yo merezco es otro de los temas polémicos que traemos hoy sobre la mesa mira hay dos o tres temas acá que tenemos que seguir Alberto porque son mis temas o sea como decía Cerrat con esos muchachos o esa gente tengo algo personal claro el otro día también por curiosas ya te digo yo por curiosas hago todo más fui a hacer un retiro porque había chamanes y a mí me llaman la atención todo ese tipo de cosas y empezó así el retiro esta gente guiándolo lo primero que vamos a decir es yo merezco justo para vos me voy al baño vuelvo cuando terminen con esto dije yo viste o sea es algo que me rechaza la piel masticarte como cuando veo a Don Tram más o menos o sea es como decir que no que que alguien me está dando un merecimiento una autoridad sobre mí yo el universo va a venir una autoridad sobre mí a decirme te lo mereces no no hay ninguna autoridad interna externa que no sea interna perdón externa que venga a decirte a ti que te lo mereces ni por bueno ni por malo porque la gente confunde la palabra karma con pecado tengo una pregunta tengo una pregunta bueno primero saludos gracias Dori Elena de Venezuela Laura Spurdero desde Córdoba María Tagle Noriega desde Lima Perú Reni te saluda y pregunta de todo esto que estás hablando cuando trabajas con una persona le haces un análisis previamente de sus planetas personales a la persona que atendés con esta liberación ancestral excelente pregunta hay gente que me lo pide y hay gente que no me lo pide de cualquier manera yo trato de hacer un scan energético o mapa natal antes de hacer cualquier otra cosa porque por ejemplo a la persona con la que trabajé con la organización ancestral le hice la carta y vi que su padre y su madre lo único que le trajo es confusión su padre y madre biológico yo aclaro padre y madre biológico porque está el padre y la madre interior para mí padre y madre biológico le trajeron confusión y se ve en la carta entonces de esa confusión ella tuvo que construir su vida y hay personas que de la confusión o del caos construyen agarran una roca y se la tiran vienen y le tiran las piedras agarran las piedras y literal construyen una casa pero hay gente que no hay gente que se deja golpear y se queda así y ella sabe lo que me dijo con esa carta que tenía me dijo yo le pedí a Dios que se peleen conmigo para que no se peleen entre ellos entonces la confusión era completa y a mí esas personas me provocan mucha compasión y emoción cuando hablo porque son personas tan empáticas son seres tan empáticos que prefieren ¿no es cierto? no te digo que es un Gandhi pero es una Gandhi en chiquitito claro ¿me entendés? porque es ese el sistema de creencias que viene con ese ser humano y se ve en su carta natal ¿no es cierto? entonces sí es muy importante para mí ver como diagnóstico la energía de los padres biológicos y cómo esa persona estructurosamente sus emociones y sus acciones y sus deseos que es lo que se ve o sea no hay ningún formato que yo conozca todavía y eso que soy curiosa y me meto en todas partes en todas las ferias holísticas en todo sí que lean el aura sí yo un día tengo violeta todo blanco hermoso el aura mío pero ¿qué conclusión saco? ¿qué me da esa información? nada pero no hay todavía digamos ninguna máquina o ninguna cosa que escanee tu energía más que desde mi punto de vista la carta natal entonces sí para mí es muy importante conocer la energía de la persona en la carta natal si esa persona no quiere o no le interesa o no tiene ganas que se la haga no se la hago pero sí es como decir me ahorro 50 sesiones con esa persona más o menos o 100 sesiones con esa persona y en mi formato de pensar en mis creencias personales como ser lo más importante es ganar tiempo y resolver rápido y liberarnos rápido porque despertarnos es algo que hacemos a la mañana pero seguimos dormidos y perder un día de tu vida para mí es tremendo el otro día me preguntaron ¿para vos qué es una persona hermosa? y lo primero que está viva más hermoso que eso y luego que está sana ahora si tiene exceso de peso si tiene más grasa acá más grasa allá es una percepción tuya pero esa persona es hermosa porque está viva y es hermosa porque está sana sí, sí entonces vamos a quedar en la apariencia después de una pandemia no podés quedarte en que tiene tres o más o cuatro centímetros más de cintura después de una pandemia entonces ¿cuántas cosas más tiene que el universo manifestar que somos para despertarnos? bueno Mabel nos tenemos que ir cerra el tema cerremos el tema se me pasó volando gracias gracias